Hola chicos, si chicos están haciendo un video de juego acá con Miguel El día de hoy vamos a jugar el mundo número 2 de Mario 3D World ¡Vamos! Listo chicos, vamos a continuar jugando Esta vez podemos escoger a otros personajes Miguel va a escoger a Mario y yo voy a escoger a Luigi ¡Vamos adelante! ¿Cómo come Luigi? Sí, Gomi Yo soy tu Gomi, Gomi Bueno, yo soy el número 1, yo soy quien conduce Vamos a recorrer un poco el mapa, recordemos un poco el capítulo anterior Ya habíamos pasado por esta primera pequeña isla Oye, ¿por qué yo soy tan enano? Porque eres marito Bueno, vamos rápido, 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 rápido al segundo mundo Para que iniciemos esta aventura Vamos a ver qué hay acá para nosotros La monedita Bueno, nunca sobra Y nos vámonos Yo soy más chiquito Creo que hemos llegado al mundo Número 2, el mundo del desierto Y allá está el castillo de Bowser Vamos a ver Vamos a ver Esto no pasa nada por acá ¿Será que hay que iniciar acá? Sí, ese es el 2, 1 Vi la casa tuya El nivel 1, el desierto de los pica cóndores Bueno, hay que tener mucho cuidado con esta Ahora un Pikachu Pica cóndores Migue, cuidado Pica cóndores Migue, mira Es como un Pikachu Pero con pica Coges tu campana rápido Bájate ahí La campana Ay, la coño La puedes botar ¿Sí? Sí Ah, ya sé cómo Me las ¿Cómo se dice? Por favor Bueno Vamos a saltar acá Ay Cuidado Cuidado Salta, salta, salta Para que no te entierres En esa arena movidiza Eso Salta A ver que esquívalo Al pica cóndor Ya voy Migue, salta Para que no te entierres En esa arena movidiza ¿Qué hace chico? No Te estoy esperando Te estoy esperando chico Recuerda que entre más monedas cojas Ay Perdí Entre más monedas cojas Y entre más cosas tengas Mucho mejor Bueno ¿Qué me estás diciendo? Que estoy Ay no Agua El agua El agua es mala El agua es mala Corre, corre, corre Ven por acá Por acá Ven, ven, ven Recuerda que también tenemos Estamos en la búsqueda Migue Mira Cómo se mueve Esperemos Y Corre, corre, corre Corre Perdí No Mñam, mñam, mñam Veo que te Gracias Gracias Bueno ¿Qué tal si empezamos a subir? Por acá queda Y no hay nada ¡Uhú! ¡En la búsqueda! ¡Chao! ¡Ah! ¡No! Me perdí en la pantalla ¡Cuidado! Me caí yo también Ven rápido acá ¡Eso! ¡Quieto ahí! Porque siempre Porque No me Esperas nunca Bueno Vamos 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 Sí Recuerda que es Que es con tiempo Sí Yo lo recuerdo ¡Ah! Me caí ¡Avanza por ese! Puente ¡Yahua! ¡Ay! Nos cogimos de estrellas verdes ¡Mami! ¡Mami! ¡Montate! ¡Llegamos! ¿Cuál llegamos? Yo no me he de una pantalla ¡Puá, puá, puá! ¿Tú por qué Nunca me esperas? Bueno Vamos 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 a ver ¿Quién ganó En esta partida? ¡Yo! ¡No! ¡Ah! Te habías olvidado ¡Ay! 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 ¡Mmm! Primero vamos ¿A dónde? Bueno 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 Mira Primero acá O allá Creo que Allá Ah Necesitamos 15 estrellas Ven Primero entramos acá Sí, sí, sí Entramos Bueno Voy a rasgar Por una Planta Carnívola Plantúela 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 Que la planta No os pierdes Que no No haga ruido Hola 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 Papi ¿Sabes cómo hacer una voltería? Solo la haces En Este Vea Diga Coge Coge la Campana Bueno No estoy Acachando Venga Vamos a Por acá ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste eso? Cuidado Uy, uy A ti por ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la despertaste? Ah, no Yo soy el que tiene la coronita No me tires Ataca, ataca eso O bueno, pasa Ya Muy bien Uy Creo Creo que despertamos a alguien Eso Qué bien Detente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy enojado ¿Qué? Ah Creo que acá necesitamos tu instinto gatuno Sin tocar uno Ok No Creo que me olía a la salchicha Ya me voy Ay, qué duele Bueno, quédate en el cuyo Ah Salta Ay, qué tarde Pasabas por allá Bueno Ah, no Ay, nos vamos a ver ¿Así ya? ¿Qué? Ay, porque otra vez tú Ya no te vi Mira Bows Vencí a Bowser No Ay, qué bien Gracias Bows Por acá Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Entra más la puerta? Sí Ah Ay, ya llegamos Papi Estoy oliendo algo No me quedo acostado Ah Ah Wow Muy bien Sí me está quedando acostado Es que muy bien Pues sí, completamos el nivel Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, el papá dio muchos puntos Bueno, la próxima yo creo que tú podrás ganar Bueno, mira cómo me acuesto Ah Verdad que tú lo has hecho Ya tenemos Las suficientes para entrar Vamos a cambiar otra de los personajes que Nos aparecieron cambiados Listo Yo ya tengo a Luigi ¿Tú a quién quieres? ¿A Mario? Sí Vamos Tocando Flotando Y a la cima escalando Así se llama este nivel Bueno Miguel, coge la campana Y vamos a subir Con tranquilidad Ay Puma Puma Bueno, una campanita Miguel, coge usted la campanita Muy bien Migue, pues no necesito que suba Súbete Migue, ven, ven por acá Para yo poder subir Ay, no, por ahí no puedo subir Ay, no, por ahí no puedo subir Visto, faltaba algo Atácalo, atácalo mucho Miguel, ¿qué es eso? Miguel, ¿qué es eso? Migue Migue Tienes que tener mucho cuidado Te ves mejor Ay, ¿qué hiciste? Yo como Bueno, vamos acá Vamos Móntate Vamos Móntate Móntate Cuidado Móntate 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 Y sube Aprovechemos Bueno, vámonos Después tratamos de cuarenta estrella Vamos Ah, mire Lo que nos ha salido Bueno, cógelo ¿Y por qué ya somos blancos? Porque somos La nieve Tenemos Vamos A un nuevo mundo Móntate 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 Eso Móntate Todavía no No, no, no Espérate que yo me vuelvo Pendiente Móntate 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 Somos muy lisos Móntate 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 Cielito Vamos al cielo Móntate 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 Haga la vía espalda, por bueno Ven Brinca rápido Brinca rápido Oye Espérate Vamos a montarnos Brinca ya, al otro lado Por fin, lo logramos, chocala Muy bien Completado Las sombras De dos colores Y un nuevo sticker Bueno, vamos a ver ¿Quién ganó? Casi yo, por poquito Por mucho Listo chicos, ya hemos avanzado hasta aquí El día de hoy, vamos a ver que sucede En el próximo capítulo Necesitamos que estén muy pendientes, que le den like Y que se suscriban para que puedan ver todas las novedades Que hayan Nos vemos en un próximo capítulo Chao ¿Vamos a ver? No, vamos a ver No, no, no